¿Qué es la declaración de ilegalidad? Esto es por circunstancias fácticas que el juez determinó, que nosotros estamos en contra, pero bueno, el juez determinó que es ilegal ese paro en especial. No es en general, no es como pretende el gobierno que de acá en más todos los paros docentes sean ilegales. Bueno, no obstante este antecedente, llamémoslo así, de ilegalidad del paro pasado, que incluso lo mencionó esta mañana el secretario de Estado de Trabajo. ¿Qué va a pasar de acá en más legalmente con alguna medida de fuerza que se pueda decidir en este congreso de los antiguos o en futuros congresos? Este, como va a ser como siempre, o sea, todas las medidas de fuerza serán comunicadas legalmente a la Secretaría de Trabajo y son circunstancias distintas a las pasadas y el gremio está habilitado para realizar los paros que considere necesario. ¿Qué es con la conciliación obligatoria, señor? Y ahí eso será, resolverá el congreso de ADOSAC en su oportunidad, ¿qué va a hacer con esa conciliación obligatoria? Porque la conciliación obligatoria es una cuestión que tiene que ver con la ley y no una cuestión que tiene que ver con algún u otra de las partes, llámese gremio, llámese gobierno. En eso estamos de acuerdo, lo que nosotros vamos a empezar a aplicar también, o sea, los conflictos sociales, los conflictos gremiales no se solucionan jurídicamente, se solucionan con conciliación, se solucionan con mesa de negociación, se solucionan con voluntad política. Ante la falta de esta voluntad política, nosotros también vamos a empezar a aplicar y ante cada pedido de presentación de negativa de paritaria, nosotros vamos a aplicar, vamos a pedirle ante la justicia a ver si actúa de la misma manera que por negarse el gobierno a conciliar, a sentarse en paritarias, a que lo sancionen también y sea declarada porque hay una ley, la ley de negociaciones colectivas, que obliga a la parte patronal, o en este caso al gobierno, después de 15 días de presentarse, de uno presentar formalmente una nota para sentarse a negociar, que si no se sientan, lo obliga a una sanción. Para concluir la nota, y le voy a trasladar la pregunta que le dice el Secretario General, ¿qué hay con el riesgo legal que se corre para cada persona que incurra justamente en el paro? Teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, doctor. Sí, 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 sí. A ver, nosotros entendemos que la medida de fuerza del paro es un derecho constitucional garantizado por la Constitución Nacional, por el artículo 14 bis, y por todos los tratados internacionales que son parte de nuestra Constitución, tanto nacional como provincial. Desde ese punto de vista, está total, es una medida totalmente avalada y totalmente legítima. En cada paro se discutirá después circunstancialmente, de acuerdo, si se acata o no la conciliación obligatoria, las formas que se hacen, todo eso, se resolverá. O sea, el gremio y los docentes en particular, cada uno de los trabajadores en particular, están facultados para adherirnos a una medida de fuerza, y eso se encuentra garantizado por la Constitución Nacional. Sí, pero también está dentro de la Constitución el tema de las conciliaciones obligatorias, ¿estamos de acuerdo? No, no está dentro de la conciliación. Pero por lo menos está dentro de la Constitución. Es una regulación, es una regulación legal. Bueno, pero la conciliación obligatoria ya pasó, yo creo que nos estamos confundiendo de planos. Nosotros nos estamos confundiendo de planos. La conciliación obligatoria fue decretada el 2 de mayo para un conflicto, que ese conflicto devino en la declaración de ilegalidad, devino ante la declaración de ilegalidad, nosotros nos presentamos, cuando se levantó la medida y los docentes en gesto de buena voluntad se presentaron a trabajar, nosotros este hecho lo hemos presentado ante el juzgado del doctor Arenilla, planteando que la declaración de ilegalidad se transformaba en abstracta, porque era un paro que ya no existía, porque los paros son concretos. O sea, no podemos estar hablando de paros si los docentes están trabajando. ¡Suscríbete al canal!